Bueno, estamos acá en la séptima, diciendo no al Transmilenio Verde por la séptima, la séptima se respeta, lo han dicho desde hace años, prometieron que acá en la séptima no iba a haber Transmilenio, y esa promesa fue falsa porque va a haber un Transmilenio, van a dividir esta ciudad, pero a su vez va a haber un solo carril, un solo carril de vehículos mixtos, con una sola dirección, es decir, va a colapsar la séptima, va a venirse a pique, la ciudad no va a fluir, su vida no va a fluir, estamos acá para decirle a Claudia López que cumpla su promesa, que no nos haga colapsar la ciudad, la Caracas va a colapsar, la 68 va a colapsar, y la única vía va a ser la circunvalar que ya está colapsada como lo pueden ver, es decir, nos va a hacer la vida a cuadritos, no al Corredor Verde de la séptima, que realmente es un Transmilenio Verde por la séptima, que dijeron que no iba a ver, y lo van a hacer, tiene que prometer la promesa de campaña, y acá en la séptima no pueden hacer la vida a cuadritos a los vecinos y a las vecinas, por eso estamos acá, todavía se pueden sumar, vénganse aquí al Museo del Chicó. Acá estamos en el plantón de Corcochicó, el cierre de la séptima, para demostrar a la gente el horror que quiere hacer Claudia López con la carrera séptima y acabar el carril norte-sur con ese Corredor Verde que es una vagabundería, vamos a seguir apoyando a los vecinos a que sigan diciéndole a la gente y mostrando a la gente la realidad de esta pésima alcaldía. Vamos pa' adelante. Acabo de llegar del Consejo de Bogotá y estaba acompañando un gran plantón pro vida en contra del acuerdo normativo que pretende promocionar y alentar el aborto en la ciudad de Bogotá, totalmente inconstitucional, pero llegando aquí hacia la carrera séptima me di cuenta de que los manifestantes, buenos amigos de diferentes partidos que se ponen al Corredor Verde acá en la carrera séptima, la alcaldesa Claudia López les echó el ESMAD. Ahí sí no hay mucho diálogo ni gestores de convivencia, si no son violentos y encapuchados se les tiene que dar la fuerza y el palo del Estado. Eso es lo que a Claudia López le gusta, eso es lo que es grave, alcaldesa, porque usted anunció el Comité de Ciudadanos que pretendía dialogar con los miles de cientos de bogotanos que su proyecto, su nefasto proyecto del Corredor Verde afecta. Este no es el camino, invito a los organizadores a que nos unamos, a que podamos pedir los permisos para que Claudia López no tenga excusa de echarnos el ESMAD y para que tranquemos este proyecto que va a acabar con nuestra ciudad. Mal que Claudia López envíe el ESMAD, aquí están adultos y mayores ciudadanos de bien que no están haciendo absolutamente nada en contra de la ciudadanía. Mal que Claudia López utilice la fuerza pública para generar miedo. Aquí estamos respaldando a la policía y a la gente, creemos en ellos y nosotros sabemos que quieren hacer las cosas bien y que quieren defender siempre a la ciudadanía. Esto no significa, esto no tiene presentación. Como le digo, alcaldesa, mandanos al ESMAD. Hola, los estamos invitando mañana a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana, en la 94 con 7, al frente del Museo de Chicó, a expresar su inconformidad, a expresar su amor por la 7 de la mañana, a expresar que la vida cotidiana tuya no puede colapsar y si tiene que cumplir. Se dijo que no iba a Transmilenio por la 7, y van a ser Transmilenio por la 7. Eso es incoherente, eso no es cumplir lo que se promete. Pero a su vez va a haber un solo carril, de una sola vía, aquí, al frente empieza ese taponamiento. Y ahí en ese solo carril va a ser un carril mixto, donde van a meter carros, donde van a meter vehículos particulares, donde van a meter camiones, donde van a meter transporte escolar, donde van a meter camiones de basura. Es decir, esta ciudad va a colapsar, alrededor de Transmilenio. Si tú quieres expresar tu voz, tu voz de inconformidad, para que tu vida fluya y no colapse, mañana a las 7 de la mañana, te esperamos, de manera colectiva, con cooperación, sin violencia, con alegría, pero con contundencia, para decir no al Transmilenio de la Séptima, sí a que nuestra vida fluya. Los esperamos 7 de la mañana, antes de la intervención de Chico. Presidente, acompañé esta mañana también a los ciudadanos y ciudadanas que se oponen a la construcción de una troncante Transmilenio por la carrera de Séptimo. Es inaudito que el trasladamiento sea enviar el ESMAD. Inaudito que haya gases lacrimógenos y aturdidos en las últimas horas contra una protesta pacífica, pero igual inaudito en todas las protestas en donde se ha enviado ESMAD y en muchas se ha quitado los ojos a los jóvenes. Quisiera reiterar también lo dicho por el concejal Sergio Uribe. Hay una gran preocupación sobre el futuro de la movilidad de nuestra ciudad. Si ya es un caos, ¿cómo será cuando abran los huecos de los pilotes, 700 pilotes que tendrá el metro elevado? 700 pilotes que tendrán huecos de 70 metros hacia abajo. ¿Por dónde va a transitar el Transmilenio si va a ser por la misma avenida? ¿Cómo viviremos los bogotanos si se piensa hacer trocar por la carrera séptima Transmilenio por la Caracas mientras esto se construya? Creo que tenemos que tener toda la racionalidad y seriedad que merece nuestra ciudad porque lo que se ve es que esto va a ser peor, más caos de lo que ya tenemos si no se toman decisiones serias. Gracias, presidente. Hoy la alcaldesa Claudia López volvió a demostrar cuál es su verdadero talán. Los vecinos de la carrera séptima se congregaron en la calle 94 para oponerse al corredor verde del acerto y ella, en lugar de dialogar y en lugar de replantear puntos claves de ese proyecto, decide enviar a las autoridades. La alcaldesa, la mano dura es para los ladrones y los que afectan la seguridad en Bogotá, no para defender sus proyectos. La misma que hace unos años levantó su voz para decir que la séptima se respeta, es hoy la que improvisadamente respeta a la séptima. Hoy estamos respaldando el plantón pedagógico en contra de un proyecto carente de planeación y participación ciudadana que generará un caos vehicular afectando a las familias que habitan más de 250 barrios, refleja la persecución y el autoritarismo de la alcaldesa a los bogotanos que poseen un carro. Señora Claudia López, pintar pucecitos de verde no es tener un corredor verde. Como nunca, vamos a defender la séptima. Otro ejemplo más de la inseguridad en Bogotá. El pasado 14 de febrero, a mi querido amigo Josué Rodríguez, el tiktoker famoso que habla sobre temas diversos en sus redes sociales, fue atracado y extorsionado por criminales bajándose de un transmilenio. Esto lo podrán ver en el video a continuación donde le explica los hechos ocurridos. Sin embargo, esto sirve como una reflexión para la ciudadanía, ni un llamado de atención para las autoridades. ¿Cómo es posible que los ciudadanos no puedan estar en el transmilenio sin ser atragados, extorsionados, atacados, estudiados por la criminalidad? ¿Cómo es posible que la fuerza pública, la fuerza pública le tema a los criminales? ¿En qué clase de ciudad estamos viviendo? En la capital del terror, en la ciudad gótica. Nosotros los bogotanos estamos hartos, hartos de vivir con miedo, de vivir con terror y de ver todas estas noticias que pasan, no solo alrededor de Bogotá, sino también en nuestro propio círculo de amigos y de familiares. Le hago un llamado de atención a Claudia López, que es negligente con la ciudadanía, y un llamado de atención al presidente Petro, que protege los intereses y las garantías de los criminales antes que las de los ciudadanos honrosos. Estamos hartos de esto. Por ese motivo necesitamos un alcalde fuerte para las próximas elecciones, alguien que le ponga mano dura a la criminalidad, para que una vez más los criminales le teman al imperio de la ley.